Tartas de queso Pero son un éxito asegurado Gustan a casi todo el mundo En esta hemos optado por acompañarla con galletas A mí me pierdan las tipo campurrianas Pero si os gustan otras, adelante Con galletas caseras ya ni os cuento cómo estará No es una receta complicada Puede hacerse sin ningún problema Hacedla en casa y nos contáis Engrasamos el molde a utilizar Que el mío es de 18 cm Con un poco de mantequilla o con spray desmoldante Para evitar que así se nos pegue el cheesecake Una vez preparado el molde Vamos con la base de galletas Vamos a meterlas en una bolsa para congelar Y a pegarle golpetazos con un rodillo de cocina Hasta hacerlas pedacitos No tienen que ser dañes Pero tampoco que se queden pulverizadas Las guardamos en un bol o en un plato hondo ¡Gracias! 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 Derretimos la mantequilla Vamos a añadirla a las galletas Y con ayuda de una cuchara o espátula la repartimos bien. Vamos a extender esta mezcla por toda la base del molde preparado. Nos ayudamos de una cuchara para que quede bien compacto. Puedes utilizar, si lo prefieres, también el fondo de un vaso. Vamos a reservarlo. Ahora toca el relleno. En un bol grande vamos a mezclar el queso crema junto con el azúcar. Mezclamos lo justo con la ayuda de unas varillas y agregamos la vainilla. Integramos también lo justo. Puedes hacerlo a mano si lo prefieres. Añadimos los huevos uno a uno. No echaremos el segundo hasta que el primero esté bien integrado. Aquí sí que hay que cuidar que quede bien mezclado. Agregamos la leche y golpe de varillas. Agregamos la nata y otro golpe de varillas. acabamos con la harina que tamizaremos y mezclaremos bien con ayuda de una espátula. Troceamos las galletas en trozos un poco grande y a grosso modo e integraremos a la mezcla ayudándonos los huevos de la espátula. Listo el relleno. ¡Suscríbete al canal! 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 Como vamos a hornearlo al baño maría, lo colocaremos dentro de una bandeja en la que verteremos agua caliente. Esto nos ayudará a que la tarta no se seque tanto. Horneamos unos 15 minutos a 180ºC y pasado este tiempo bajamos la temperatura a 120ºC. Ahora hornearemos unos 60 minutos. Cuando haya pasado el tiempo no lo sacaremos, entreabrimos la puerta del horno y dejaremos así al menos una hora. Pasado este tiempo, siempre que esté prácticamente a temperatura ambiente, meteremos en el frigorífico al menos un par de horas para que nuestro cheesecake coja buen cuerpo. Mientras se enfría preparamos la crema para decorarlo. Convertimos en polvo las galletas y reservamos. Música 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 Batimos bien la nata. Recuerda que la nata. Recuerda que tanto el bol como las varillas tienen que estar bien frías y que la nata tenga al menos un 35% de materia grasa. Cuando empiece a espumar, añadimos el azúcar y acabamos de montar. Música Los picos tienen que ser firmes, pero cuidado con el sobre batido. Música Le añadimos el polvo de las galletas e integramos suavemente. Vamos a colocar la mitad de la mezcla obtenida en una manga pastelera. La boquilla que voy a utilizar esta vez es una Seino Nore. Música Pero como imaginación es poder, decorala como tú quieras o veas. Música Música Desmoldamos nuestra tarta. Música Con ayuda de un cuchillo y con mucho cuidado la despegamos de la base. Música Si la dejas atemperar unos minutos fuera de la nevera, te será más fácil. Música Vamos a depositarla ya en nuestro plato de servir. Música Con el resto de la mezcla cubrimos toda la superficie de la tarta. No hace falta una capa excesivamente gruesa. Música Música Y acabamos decorándola con la mezcla de nuestra manga pastelera y unas cuantas galletas troceadas. Guardarla en la nevera. Recordad que la cobertura es nata. Música Realmente apetitosa. No dudes en mostrármela si la haces en casa. Me gustará ver cómo te ha salido. Etiquétame en Instagram y cuélgala en mi grupo de cocina en Facebook. Los enlaces los encontrarás en la cajita de información y en el pie de página. Música 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 Gracias por haberme acompañado hasta aquí. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Tampoco olvides comentar. Así sabré si te ha gustado o no. Un dedito arriba tampoco estaría nada mal. Música Conoce mi página web y encontraré la receta escrita. Búscame en las demás redes sociales. Los enlaces están en la cajita de información y en el comentario fijado. Nos vemos en la próxima receta. Música 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 Música